Hola amigos y amigas, dándole gracias a Dios un día más por estar con ustedes. Su amiga Sofía Peña, hoy vamos a preparar una deliciosa menestra de papa criolla. Vamos chicos, compáñenme. Libra y media de papa, una rama de cebolla blanca, pero yo tengo aquí dos porque es finita. Una cucharada de achote, ya derretido. Si no tienes achote, puedes usar la papicra, así mismo una cucharada. Una pizca de pimienta picante, sal y pimienta al gusto. Una cucharada grande de mantequilla, un cuarto de queso criolla. Bueno, cogemos la cebolla blanca, siempre la abrimos de esta manera. Ahora unimos todas y la picamos lo más finito que podamos. Picamos o cortamos lo más finito. Bueno, ustedes ven, ya está picadita, ¿se ven? Y la llevamos a la olla. Bueno, ahora cogemos la papa y la vamos a cortar en pedazos. Primero la sacamos en pedazos para ahí cortarla en cuadritos pequeños. Tienes que cortarlos así, cuadrados pequeños, ¿sí ven? Pequeños. Lo vamos a poner en el recipiente. La cebollita con el achote. La mantequilla. Siempre a hornilla baja, ¿ok? En temperatura baja. Pizquita de pimienta picante. Y un poquito de sal, nada más. Empezamos a mover. Mezclamos. Aquí lo mezclamos esto por unos tres minutitos. Ahora le vamos a poner las papas. Ponemos de poco a poco las papas. Lo vamos a dejar por lo menos por unos cinco minutos. Mezclando para que coja el gusto la papita. Le ponemos la mitad de la taza de agua. Dejamos cocinar por cinco minutos a temperatura media. Moviendo constantemente. Ya pasamos cinco minutos. Ustedes le vamos a echar agua hasta cubrir las papas. Taza y media de agua hasta que cubra las papas. Aquí lo dejamos que cocine nuestra papa por unos veinticinco minutos. Temperatura media. Bueno, lo voy a probar porque le hemos puesto un poquito más de agua. La sazón está rica, pero para mí le falta un poquito más de sal. Ahora sí le vamos a echar la sal al gusto. Lo tapamos y lo dejamos por veinticinco minutos. Ya pasaron los veinticinco minutos. Ahora sí lo vamos a revisar. Mira, ya está. No nos puede quedar ni tan aguado ni tan espeso. Es como una menestrita de papa, ¿no? Si usted ve que están un poquito espesitos, tomamos de agua ya hervida. Ahora le podemos poner el queso desmenuzado. Bueno, ahí le bajamos la temperatura. Mezclamos con el queso y apagamos la hornilla. Para que el queso solamente se derrita con la calor de la papa. Y vamos a bajar unas cuantas papitas, no todas. Y listo. Delicioso este. Ahora sí, vamos a probarlo. Delicioso. Delicioso. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale like. Compártelo con todas tus amistades en todas tus redes sociales. Y sobre todo, hazlo con mucha gana y amor. Hasta pronto. Si te sirvió este video, suscríbete a mi canal para subir más recetas para ti. ¡Gracias! 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 Gracias.